La Cátedra de Estudios Franco-Cubanos y Caribeños, fundada en el año 2012, es uno de los espacios que aprovecha parte de la intelectualidad en Santiago para abundar sobre las raíces de la cultura local desde las diversas manifestaciones del arte. Trabajamos toda una serie de problemáticas ligadas a esta riqueza, esta herencia y esta importancia que tiene para la cultura cubana, precisamente la cultura francesa. En esta ocasión, el texto Calibán de Roberto Fernández Ratamar fue motivo para el estudio. El ensayo a más de 50 años de su publicación se cataloga como una suerte de bandera en relación a la crítica literaria latinoamericana. Roberto Fernández Ratamar fue una figura, un gran intelectual, traspasa los límites, digamos, de Cuba, un intelectual reconocido en América Latina, reconocido en Europa, entre sus múltiples trabajos, por supuesto, que está Calibán. En Calibán estamos viendo la génesis de quiénes somos. La Cátedra de Estudios Franco-Cubanos y Caribeños Montaigne Montesquieu es fruto de la colaboración por más de 40 años entre la Alta Casa de Estudios del Oriente Cubano y universidades europeas. Pedro Rodríguez y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!